¡Hala! En esta academia tenemos esta revista y la dejamos delante para que la vean los niños. No es una revista de guarrillas, como diría el otro. ¿Eh? Es una revista de cine. ¿Y qué tiene que ver el cine con lo que vamos a explicar? Vamos a explicar lo que es una narración. Una narración, como al principio no había cine, se escribía. Pero las mismas técnicas que se usan para narrar en los escritos, se usan en las películas. Una película es una narración en imágenes. ¿Vale? Entonces, tenéis la revista Fotograma. Si tú sabes lo que es una narración, sabes lo que es una película y puedes ir más allá del simple hecho de disfrutar de la película. Sabes cómo está hecha la película, si sigue los pasos normales de una narración, si cambia. ¿Qué es un...? ¿Sabéis lo que es una...? Me acordaré. Cuando ponen una escena del pasado. ¿Cómo se llama eso? ¿Sabéis cómo se llama? ¿Cuándo ponen una escena del pasado? No. No. En una película te ponen una escena del pasado. Para que tú sepas, te coloquen en el... O sepas algo del pasado del personaje. Narración. ¿Qué es una narración? ¿Qué es una narración? Aquí pone que es un tipo de texto en el que se cuentan unos hechos. ¿Reales o imaginarios? Es una película. Cuando hablan de Jesucristo es imaginario. Cuando hablan de Spiderman, real. ¿Vale? Protagonizados por unos personajes. ¿Habéis visto alguna película sin personajes? ¿Alguna vez? Y también hace hincapié en que se producen en un periodo de tiempo. Y en un espacio. Una narración es un cuento. Una película es un cuento. ¿Vale? Una película te cuenta unos hechos. Hay personajes. Pueden ser los hechos reales o imaginarios. Se producen en un tiempo y en un espacio. Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. ¿Por qué empieza la película Star Wars así? Para colocarte en el sitio y en el espacio correcto. ¿Vale? Y lo que te hace es... Te puedes creer cualquier cosa y puede pasar cualquier cosa. Porque hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana... Hay una cosa en las narraciones... Fantástica. ¿Qué tienes que hacer para disfrutar? Que es suspender el juicio. ¿Vale? Si tú te pones a jugar una película... Según unos estándares racionales... Te pierdes toda la fantasía. ¿Vale? No existe Spiderman. Pero me voy a creer... Es como un truco. Me voy a creer... Que... Que puede haber un tío... Que lo pique una araña radioactiva. Me voy a creer que existen unas personas... Que tienen poder y mueven las cosas con la mente. Entonces... Entras en el juego y disfrutas. Si no entras en el juego... Entonces hay gente que es muy lógica... No le gustan las películas fantásticas. Digo... No. Es un juego. Es un cuento. Te ponen una regla... Y tú la sigues. Todas las historias... Todas las narraciones... Tienen tres partes. ¿Vale? Planteamiento... Nudo... Y desenlace. Si una historia no tiene estas partes... Tú vas a decir que la peli es una mierda. Eso es así. Eso es así. O lo que llaman... Por ejemplo, la revista esta... Primer acto... Segundo acto... Y tercer acto... Los mangas también. Todos son iguales. Te vayas a donde vayas... Siempre es igual. Y hay uno que se han inventado... ¿Vale? Tú vas a ver cualquier blockbuster... ¿Sabes lo que es un blockbuster o no? Una película que se gasta un montón de dinero... Para ganar un montón de dinero. Todas las películas... Empiezan... Con... Una escena de acción brutal. Brutal. Una pelea... Un... Lo que sea. Pero brutal. ¿Para qué? Para que no te levantes del cine y te vayas. Si ves una película... Y sale un tío hablando... Paseando por el paso maritim y digo... Vale. Entonces... Nos han acostumbrado... Y esto lo inventó. Bueno, lo inventó. Lo copió John Lucas en Star Wars. Lo primero que hace es... Una nave... Atacando a otra nave. Y pelea y tiro. Pim, pam, pim, pam. Y luego... Te empiezas a plantear la película. El planteamiento es... Presenta a los personajes... Dice algo sobre ellos... Para que tú los conozcas... Para que veas... A ver... Mmm... ¿Quiénes son? Y suele plantear también... Plantear el problema. A ver una película que hayáis visto todos... Matrix... ¿La habéis visto todos? ¿Tú la has visto, Rubén? ¿Tú la has visto? ¿Tú la has visto? ¿Tú la has visto? ¡Joder! Te joroba. Lo primero que hacen es presentar a Neo... Y decir... Mira, este es... Y hace esto... Y no sé qué... Y no sé cuánto. Y luego plantean el problema. Que es cuando llega Morfeo y le cuenta... Que es Matrix. El nudo. Todo lo que pasa en medio de la película. Cuando ya Neo se da cuenta... De que es... The Chosen One. El elegido. Se entrena. Y pelea. Y empieza a pelear con los malotes. Y el desenlace... Siempre, todas las películas... Tienen un desenlace. Lucha con el malote. No. Hace una película... O sea, no es tan complicado. O sea... Siempre es lo mismo. Tú mira otra película que sea distinta. No. No las hay. No las hay. ¿Qué elementos tiene la narración? Luego puede haber... Un epílogo. Que a Paula... Si le gusta Harry Potter. ¿A que sí? Pues la última de Harry Potter... ¿Cuál es el epílogo? Cuando salen todos ya de mayores... Y... Demuestran cómo queda la cosa al final. Bueno. Y esto... Sería el prólogo. ¿Vale? Aquí... Lo que se lleva... Que el prólogo sea... Brutal. Decía... No sé qué directo de cine... Que las películas... Tienen que empezar... Mmm... Con un... Volcán reventando... Y gente muriendo... Y subiendo en... Tensión hasta el final. O sea... No puedes empezar... Ay... No sé qué... Eh... No puedo... La gente se... No... Desconecta. Elementos de la narración. Aquí pone que los elementos son... El narrador. ¿Quién cuenta la historia? En las películas sería... El protagonista, ¿no? ¿Con quién te puedes identificar tú? Hay otras películas... Donde el narrador... Está fuera... Como... ¿Habéis visto alguna película... Que hay una voz en off... Que cuente las cosas? ¿Cuál? Hay un montón. Que a lo mejor... El niño de mayor... Que te va... Por ejemplo... En Cuéntame... El niño de mayor... Te va contando cómo van las cosas... Y luego ya... Ves la historia. La acción. Es lo que pasa. Entonces... Para mí... No hay película que no sea de acción. Siempre pasan cosas... ¿Vale? Es una película de acción... Ah, vale. Que se tienen que pegar... Para que pase algo en la película... ¿O qué? Algo pasa... Se enamoran... No sé qué... Los personajes... Claro, esto está centrado... En la narración literaria... Pero es que las películas son lo mismo... ¿Qué tipo de personajes hay? O están los personajes principales... Y los secundarios... Y los secundarios... ¿O no? Película... Personajes... Principales... Decime una película... ¿Cuál? Principal personaje... Leonardo DiCaprio... Que hace de secundario... El amigo... Las tías... No sé qué... El personaje por sí solo... No... No hace nada... Si no interactúa... ¿Vale? Entonces los secundarios... Entonces los secundarios... Para mí son los más importantes de la película... De esa película... Donde el personaje principal... Es una mierda... Y es el que te gusta el secundario... Neo... ¡Ah, Neo! Tengo gafas... Tengo chulo... El malo... Es el que mola... Y bien le da... El malo, malo... El espacio... Cuando... Y donde se produce... Ya está...